John Kerry visitó Estambul este domingo. Desde Turquía, el jefe de la diplomacia estadounidense habló del polémico programa nuclear de Irán. Las potencias occidentales e Israel sospechan que Teherán está utilizando uranio para fabricar una bomba atómica. La República Islámica lo niega rotundamente. Hasta ahora, las negociaciones para buscar una solución pacífica al diferendo están en punto muerto. Este no es un proceso sin fin, no se puede jugar con el reloj, advirtió. Nuestro deseo es lograr una solución diplomática, pero esa elección está en manos de los iraníes, aseguró. Kerry también pidió que Turquía e Israel normalicen las relaciones diplomáticas. En 2010, nueve turcos murieron durante un ataque del ejército israelí a un barco humanitario que intentaba romper el bloqueo a la franja de Gaza. El hecho deterioró las relaciones entre ambos países, ambos aliados de Estados Unidos.